Música En las calles Juárez, aquí empieza la calle Juárez y aquí baja la calle Matamoros, nos encontramos en una de las casas de las construcciones más hermosas de Tula aquí vive la señora Guillermina Saldana Balmori quien escribiera el libro Tula a través de los siglos editado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas mi respeto es para la señora Guillermina Saldana Balmori es una gran historiadora, su casa conserva mucho de la historia de la cultura de Tula, Tamaulipas por ahí tiene el acta de la fundación de nuestro querido Tula de 1617 Raúl vamos Raúl, te voy rapidito, te voy a enseñar este es el edificio emblemático del que te hablas del casino Tulteco que en 1900 fue uno de los mejores casinos todo francesado por españoles eran 40 socios con un total de 60 acciones también aquí abajo del casino ahorita contamos con las nieves más ricas de todo el mundo porque son de frutas tropicales, digo de todas las frutas, son del semidesierto como es la pitaya, es el garambullo, es la tepolilla, es el mezquite, el granjeno, la tuna, el nopal, la chocha, de dátil y tenemos una, la última que sacó la novedad es de Bugambilla mira Raúl, aquí nos estamos, voy a ir caminando por la calle Juárez aquí a mis espaldas tenemos una construcción famosísima que son los portales de la familia Llarena eran los españoles, verdad, cuando ellos llegaron que fueron los que le dieron la vida verdad, porque ellos controlaron el comercio a Tula, Tamaulipas el reloj de aquí de la iglesia, que nada más hay dos en la República Mexicana uno que existe en la bella y hay grosa ciudad de Pachuca, Hidalgo y aquí el de Tula, Tamaulipas este reloj tuvo un precio de 3.500 pesos en plata en lo cual la esposa de Don Porfirio Díaz, Doña Carmelita ella donó 500 pesos, que era lo que le faltaba a la comisión que fue de Tula a comprarlo a la Ciudad de México ahí lo encargaron en la joyería La Esmeralda es un reloj inglés, es manual y si tú te fijas Raúl, son números romanos pero lo que causa admiración es que al llegar al 4 no es como la ve con el otro, el 1 sino son 4 rayitas, Raúl